Si me río, le dono a streamers Con la gente del chat de Twitch Saludad, por favor, saluden al video Todas las veces que me estés riendo en este video Voy a donarle a streamers Cargué 125.000 bits Voy a intentar no gastar todos porque es mucha plata Y el video no me va a devolver la plata Que me va a gastar darle esa cantidad de plata a los streamers Pero bueno, estamos haciendo una buena acción Por lo menos, que es donar plata Así que, como medio lo recupero Pero no, pero por lo menos dono plata Yo creo que está bien Era re cualquier cosa la intro Yo un día random a los 12 años Oh, ya entendí Ahora tengo una especie de poder así como que puedo generar cemento Ah, me olvidé que estaba grabando el video Pensé que estaba viendo un video Porque sí, la concha de mi hermana Bueno, donemos rápido a algún streamer A los Q, le doy 100 bits Mi corazón la extraña Nada, me clava su tema nuevo Acá todo spamero, el hijo de puta Agradeceme Agradeceme, hijo de puta Es time for the grand final Of the Intel Challenge Karavitsa 2017 ¿Qué pasa más, la ausencia de un abuelo o la de un abuelo en tigres? Soy homosexual, no sé de fútbol ¿Por qué la reina es la que tiene más movimiento en el ajedrez? ¿Por qué? Porque el tablero se parece al piso de la... No lo entendí Time to go do that word Say hi, burn There we go, buddy Dios Nah, no cuenta No me maten Por favor Bueno No voy a donar una verga de nuevo Voy de nuevo a donarle a los Q A ver, ahora ¿Qué me agradece? Quizá vuelva a cruzarte Pero cuánto dura este tema OJU, dale, man Oye, bro, siento lo de tu abuela El que se llama Oye, bro, siento lo de tu abuela No, no, ese fue malísimo, amigo Lo entendí re tarde Yo viendo a mi oponente llegar 30 minutos tarde a la competición de llegar temprano Pero dice que viene para la del siguiente año Malísimo Cuando te la... No, pero ¿por qué, man? ¿Qué hiciste, poronga? Bueno, a ver Davito Mi compa, Davo De hace años 5.000 bits, ¿sabos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tema fútbol! ¡Oh, boy! ¡Ey, qué conorrea, bro! Ayer estaba viendo el video de desprendes De una semana sin celular ¡Ey, estaba viendo un video! 5.000 más ¡Uy, pana! ¡Uy, pase! Va a llorar conorrea, bro No, no llores, ¿sabos? Ey, desprendido, le paga que, bro Dios me lo bendiga Muchísimas gracias Muchas gracias, loco Muchas gracias Dios me va a pagar Necesito a alguien que sepa de Minecraft Por lo menos un poco Fíjense, miren Vengo acá con mis perritos Le doy de comer a Firula Y le doy a Camil Los paro los dos Y se reproducen Y tienen un hermoso hijito, ¿no? Sí Bueno, hasta acá todo bien, ¿no? Bueno, vengo acá Le doy de comer a la perra Como yo Y ahí está Y no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? ¡Estamos estando en la costa! No, no, no Por favor, no Basta, por favor A alguien le tocó huir A caballo en 1895 Texas Automáticamente un viejo random Que estaba por ahí Diego, me olvido Que estoy haciendo el video De que no me tengo que reír Maximus Toma Maximus ¡Spring! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No sé qué estoy haciendo Qué sorpresa más gratificante Por Dios Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Ok, seguimos Ah, no me puedo reír De boludeces Uh, Luis Sardito Por siempre que entro al galá Luis Sardito A mí me está pasando algo Totalmente Cualquier cosa ¿Qué? ¿Spring? La maldita cabra Entre nosotros, tío Eh, Spring Collab Ahora mismo Right now No, no romperás bola ¿Por qué? ¿Por qué? Me puedo reír de eso No me lo esperaba O sea, no había chance Que me espere Eso que pasó Roger ¿Pero qué onda esto, boludo? Roger está jugando Con todos los huevos ya ¿Cómo le encanta? Roger, boludo ¿Hace cuánto viene jugando Con los huevos? Es que llegó Un millonario En mi mente Con los huevos Ey, conchudo, boludo Gracias por los 5000 bits ¿Qué pasó? Ahora dio 1000 bits ¿Cómo te gusta jugar con los huevos? Me encanta jugar con los huevos Bueno, ya está No, ya está Una expresión popular ¿Quién te ayuda ante la duda? La más te duda ¿Te acaba de mandar No, para... Tengo el tema para... Gracias por los 10.000 bits, boludo No sé qué significa Capaz estoy entrando En un culto O algo así Por el estilo Una expresión popular ¿Quién te ayuda Ante la duda? La más te duda No, me reí de nuevo Pero por qué me lo atrase Boludo La puta madre Este tiene una cabeza de Minecraft Me cae bien ¿Qué? Para ¿Qué? 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 Amigos, una banda de esto ¿Qué onda, boludo? Ay, Dios Para Bueno, gracias, che Ostras, el Sprunt DMC Ha donado 100 bits Muchísimas gracias, Sprint Te mando un saludo muy grande A toda la gente que está escuchando Vayan a escuchar desaparece No, me tengo que reír Dios Encima era una estupide lo que pasó Dios santo A ver Este pibe Ah, este pibe lo sigo Sprint Gracias, Sprint amigo Desactivé las notificaciones, boludo Perdón No, no pasa nada Desactivé las notificaciones Porque lo voy a subir a YouTube, boludo No pasa nada, no pasa nada Perdóname Gracias, Sprint No, no pasa nada Bueno, te sacan una pistola Pero tú la avientas La Play 4 Corriendo el GTA 6 Ah, no, amigo A Conter Yo le dije ¿Sí? ¿Cuándo? El 4 Yo le dije Estoy en Los Ángeles Yo tengo un laptop 5.000 Te estaba contando una historia Justo con voz de estupido Y vine ¿Vos salís real? ¿Vos salís 5.000? Vos tranquilo que tenés guardaespaldas, nene ¿Eh? Sí, me siento Oye, rey Desde el patrón Sí, todo el muchacho acá Viole No, pará Este es el... Toco de puta, no lo puedo creer Si me haces reír Te doy un regalo Mira, estaba haciendo algo parecido No hay nadie Aprovecho y le doy 5.000 bits Y me voy Eh, igual Ojo No estoy tan mal Eh, eh Ojo, ojo A ver acá Tamara Pero me acuerdo ¿Qué estoy haciendo? La... ¡Es fin! Gracias por los 5.000 bits Muchas gracias, boludo Me cagué encima Dije ¿Qué mierda hice, boludo? Dije ¿Qué rompí? ¿Qué está sonando? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, no, no, no Rápido, 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 rápido Natalan ¿Qué onda? Todo está haciendo como re jodas en Roblox ahora ¿Qué es la moda? Se fue Los 5.000 bits Creo que quería disimular como que No estaba haciendo una joda en Roblox No entendí nada No, 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 rarísimo los videos de hoy Ya está, lo pincho acá, lo pincho acá No, 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 no